el consumo por la vía de bienes en divisas por internet y el acceso también a divisas en efectivos con ocasión a viajes. En primer lugar, es importante resaltar lo que decíamos anteriormente. Pueden acceder a estas modalidades, a estos mecanismos establecidos en la Providencia 125 a aquellas personas que están legalmente residenciadas en Venezuela. Y esos trámites son, o esos mecanismos a los que pueden acceder son, ya los mencionaba, divisas en efectivos, uso de tarjeta de crédito y pago de las compras a través de internet. Lo reiteramos, quedan excluidos de estos mecanismos los beneficiarios o aquellos que hayan sido beneficiarios de los siguientes conceptos. Remesas familiares, ya hablábamos de ese mecanismo. Pago de actividades académicas en el exterior, es decir, aquellos estudiantes que ya reciben un dinero por cursar estudios en el exterior, pues ya reciben la divisa que sale del territorio venezolano, no podrán acceder a este mecanismo. A los jubilados, porque ya reciben a través del mecanismo creado para el pago a jubilados de sus ingresos en divisas, pues tampoco podrán acceder a este mecanismo. A los jubilados, pensionados residentes en el exterior, los que están residenciados en el exterior, evidentemente, los funcionarios venezolanos en el servicio exterior, las agregadurías militares venezolanas, así como los diplomáticos extranjeros acreditados en la República Bolivariana de Venezuela. Los diplomáticos extranjeros acreditados en nuestro país cuentan con sus cuentas bancarias en su país de origen y a través de ese mecanismo, de sus cuentas bancarias, que pueden realizar estos mecanismos. Estos son, lo reiteramos, providencias en donde se les garantiza al pueblo venezolano y a aquellos residenciados legalmente en Venezuela acceder a las divisas para la realización de los viajes para las compras por Internet. Y no podemos permitir, entonces, que se vulnere para aquellos que no gozan de esas condiciones. El monto máximo autorizado es el de 3 mil dólares de los Estados Unidos, o su equivalente en otras divisas. Este es un monto que corre, un monto por un año, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. De este monto se descuentan todos los conceptos, es decir, el monto máximo es en el caso, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, cuando vayamos a los destinos lo haremos en detalle, cuando la persona vaya a los destinos en donde, por pasar más de 8, por permanecer más de 8 días en el exterior, en estos destinos, acceden al monto máximo, pues de ese monto máximo se van a ir descontando los otros conceptos. Es decir, de esos 3 mil dólares, utilizando el máximo, se descontará el pago de las tarjetas por Internet, el pago de, perdón, el pago por Internet con tarjeta de crédito, el pago en divisas por Internet, el uso de las tarjetas de crédito en el exterior para pagos también, el acceso a efectivo para realizar viajes al exterior. Es decir, nosotros invitamos a nuestro pueblo, es un buen ejercicio, eso representa también madurez y crecimiento de nuestro pueblo, realizar el ejercicio de los presupuestos y de la administración eficiente de los ingresos propios. Creo que eso lo hacemos todos, particularmente cuando vamos a realizar viajes al exterior, porque los viajes al exterior son planificados. Aquellos que no planifican viajes al exterior, evidentemente son los que salen de nuestro país con un propósito que es muy claro, que es hacer un uso irresponsable, ilegal, fraudulento de las divisas, lo que todos conocemos como los raspa-cuba. Entonces ya sabemos que todos esos montos, todos esos conceptos se van a ir descontando del monto total. La operación se realiza a través del SITCAT también. Y para el efectivo, el tipo de cambio va a ser aquel que establezca el Banco Central al momento en que liquide las divisas al operador cambiario autorizado. Vayamos a los destinos. Los destinos también han seguido un proceso científico y además un proceso de investigación que hemos realizado. Hablábamos inicialmente que vamos a aplicar un método llamado el método del antivirus, en donde se va a ir actualizando cada una de las providencias y en particular se van a ir actualizando los destinos. Los países se van a ir moviendo en función de las alertas que se generen al sistema y que se generen en el Centro Nacional de Comercio Exterior. En aquellos países o en aquellas ciudades en donde se detecta el uso fraudulento de las tarjetas con la intención de hacerse de las divisas del pueblo venezolano de manera incorrecta y vulnerar el sistema de divisas. En Venezuela, pues nosotros vamos a ir moviendo de los destinos e incluso tenemos la posibilidad de modificar la metodología y crear nuevas categorías con unos cupos que limiten la acción de aquellos que cometen fraude, de aquellas mafias organizadas llamadas raspa cupos. Como ustedes pueden observar, aquí está el monto máximo, nosotros no hemos modificado los montos establecidos en la providencia previa, pero sí hemos modificado los destinos, particularmente casos especiales. Y vamos a irnos al renglón, al penúltimo renglón. Podrán acceder de uno a tres días 300 dólares, de cuatro a siete días 500 dólares y de ocho días en adelante 700 dólares aquellos usuarios que accedan a este mecanismo y que vayan a los destinos siguientes. Esta clasificación es sobre la base de las alertas, como lo decía anteriormente, que se han generado hacia los Estados Unidos y particularmente hacia el estado de la Florida, se ha detectado que hay mafias organizadas que hacen o que desarrollan mecanismos que vulneran el sistema cambiario venezolano y hay esas mafias que se encuentran también en Venezuela, pues han vulnerado al sistema y desde Miami, particularmente esa ciudad dentro de este estado, se hacen de las divisas. Nosotros no podemos permitir que se siga vulnerando el sistema en Venezuela y por eso hemos llegado a esta categoría.